Esto es Letal Conciencia 24-7 estoy metido en el estudio desde hace par de años Esto ha sido mi refugio, me hizo olvidar las drogas que me estaban consumiendo Mi cerebro poco a poco lo estaba destruyendo Casi acabo el talento que Diosito me había dado Con esfuerzo y voluntad, mi mente le he despejado He rapeado entre países y eso que no he pegado Muchas gracias a esa gente que siempre me han apoyado Con ustedes he aprendido que la perseveración Siempre se identifica cuando saco una canción Eso me enorgullece, me llena de emoción Para hacerle más sensato, esta es mi tradición Siempre Dios está de primero, dándome su grande apoyo Él me da sabiduría para este desarrollo Él me dice, saca un tema, yo nunca me le doy rollo Ni el diablo se me cruza porque sabe que lo arroyo Bueno, primero que nada, muchas gracias a papá Dios Que me da la sabiduría, el ánimo Por él yo estoy aquí y todos nosotros Y muchas gracias a ustedes que apoyaron este talento callejero Y ustedes saben quién es verdad, este es Villa el DLF Hoy me siento agradecido porque ya rompo fronteras Donde quiera que yo piso, represento mi bandera Caracas, Venezuela está metida en el género Ya nadie me saca de esto porque tengo el talentereo Todo en letar conciencia hizo un boom como Hiroshima Esto se está expandiendo ya casi que llega a China Hoy aproveché este tema para mandarle un saludo A la gente que me apoya por allá en el Ecuador Venezuela RD y también en Nueva York Chile y Colombia, España y El Salvador Puerto Rico y Brasil Vamos por arriba con el rap voy a seguir Ofreciéndole mensajes para el que quiera salir Que en la calle de la droga no se dejen consumir Que la vida es una sola y hay mucho que vivir Gracias a papá Dios yo me retiré a tiempo Y gracias para ustedes que apoyaron mi talento Un saludo Villa desde Uruguay Aquí te apoyamos fuerte Siga adelante como siempre Aquí reportándose cacomelaza desde los duros de género Apoyándole a dar conciencia desde Puerto Rico Díselo pa Realmente de España aquí Melody Flow Representando Cuba Saludando al Villa LF En su árbol le están conciencia Espero todo sea como es debido hermano Un abrazo y éxitos Hermano un saludo desde por aquí de España Te habla el poco de la causa de Rima Bendiciones con este proyecto Letal conciencia Un abrazo hermano Que Dios lo bendiga y siga pa'lante Uy adoro suas músicas Minha nota é 10 pra você Ven fazer show aquí no Brasil Você canta muitísimo bem Sou sua fan En Colombia estamos esperando el lanzamiento de tu nuevo álbum Letal conciencia Porque sabemos que será todo un éxito Un fuerte abrazo Te esperamos pronto Shout out for my boy Villa I stay from New York This is Gaby You ever need that my brother giving you support God bless you bro Peace Desde España Du 82 hierro con Villa LF Letal conciencia hermano Para todo el globo terráqueo Villa LF Letal conciencia Senshi Naga desde Alemania Saludo para todos esos locos Desde la casa El Sensei Naga El Sensei Naga El Sensei Naga Te solicitamos de Caracas Venezuela Por tu trabajo Tus proyectos Y lo más importante Tu talento Sigue adelante Nacima está el éxito No olvides tu esencia Tu humildad Y tus raíces Muchos éxitos Suerte Saludo a mi pana Villa De aquí Su gente de Petare Deseamos éxito En su disco Letal conciencia Bueno pa'lante Mi pana Que talento es lo que tiene Primero que nada Gracias a papá Dios Que me ofreció este talento Y gracias a ustedes Que lo están apoyando Ustedes saben quien es verdad Te pilla el DLF Y yo Republicano En los controles Yeah Bueno Y gracias a ustedes Muchas gracias Papá Dios Letal Conciencia En los controles Republicano Te pilla el DLF Y yo Este talento callejero Que lo están apoyando Letal Conciencia Descómo Me Me Te pilla el DLF C Gracias.